Es que te puede gustar mucho y me vas a decir, oye, ¿nos quedamos aquí? Puede ser, puede pasar. Así una delicia, Maca, vas a ver, te va a gustar. Me va a encantar, vamos a regresar renovada. Sí, bueno, si es que regresamos. Es que te puede gustar mucho y me vas a decir, oye, ¿nos quedamos aquí? Puede ser, puede pasar, ¿no? Ay, estoy demasiado ilusionada con nuestro viaje. ¡Con nuestro road trip! Sería una muestra de confianza al menos. Claro, claro. Más bien, disculpen la malcriadez, más bien. ¿Ves? ¡Ay! ¡Justicia! 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 Tú no estás loco. No, yo no estoy loco. Pero hay un loco. Hay un loco mirando a la chica en bikini sentado debajo del palo en la orilla del mar. ¡Y el loco soy yo! ¡Agua! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Digo, Sam, por favor! ¡Bajando, bajando! ¡Bajando, por favor! ¡Evidentemente se está haciendo! Señor Pachito, ¿a usted le pagan por horas extra? ¿Horas extras? No, yo solo vengo cuando me necesitan. ¿Sabía que, aunque trabaje por horas, tiene derechos laborales? ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Lea, Lea, infórmese. ¿Qué? ¡Bajando, bajando! ¡Bajando, bajando! ¡Bajando!